Mira, 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 mira como acaba con tu sello y tiene zoom, mira, mira, mira como acabo con todos amigos Uy, un poquito mas arriba, un poquito mas arriba, mira, pum Muertos, mas arriba, pum Prrrrr, naa amigo Hola papus riculinos, estamos acá en un nuevo video de Slendytubes 3, dios mio de Slendytubes 3 nuevamente Tío, chicha, ha pasado mucho tiempo, yo, yo se, suscriptor mio, yo se, tranquilo No hace falta que llore aquí, dios mio, tranquilo, mire, mire, besito Va que no llore, ok Lo primero que se estarán preguntando es, tío, chicha, soy yo, o es Slendytubes, está más colorido de lo normal Si, así es amigo mio, este Slendytubes se ve como mucho más colorido de lo normal Es más, el cielo hasta está diferente, ¿por qué? Porque este, eh, no es el Slendytubes 3 como tal, sino que es una versión modeada Una versión modificada, llamada Slendytubes 3 The Last Down DLC Que es de nuestros amigos de DPM Foundation Y se estarán preguntando, bueno tío, chicha, ¿por qué nos trae Slendytubes? Yo ya sé que había grabado este Slendytubes Es más, este Slendytubes ya lo había grabado y había jugado los nuevos mapas Aquí arriba a la derecha dejaré el video por si no se lo han visto y por si se lo quieren ver En el cual estaba jugando los nuevos mapas que trae este versión modeada o este mod, por así decirlo Pero bueno, hoy vamos a ver las nuevas armas que trae Así es, las nuevas armas ¿Cómo así, tío, chicha? ¿Hay más armas? Dios, así es Bueno, estas son las armas que normalmente, eh, todo el mundo conoce en el Slendytubes 3 La pistolita normal, eh, la Shorty La, no, no me acuerdo de esto, pero es como un tipo de mini ametralladora Un mini rifle Tenemos el revólver Y tenemos, eh, el rifle francotirador también Por aquí tengo, tenemos la Submachine Gun La M29 Sao, si no estoy mal, que creo que así se llama La Chainsaw, la motosierra Eh, la MP5 Y la escopeta Esas son, ah, bueno, conjunto con el rifle Y por acá creo que falta el rifle Falta el rifle con el que todo el mundo juega Bueno, básicamente todas estas son las armas que vienen en el Slendytubes normal Bueno, esta, mira Este es el rifle Que no sé por qué no me lo dieron al principio Pero hoy vamos a probar todas las nuevas armas que hay Así es, tío, chicha ¿Cómo así? Nuevas armas Así es, nuevas armas Entonces vamos a colocarnos la pistolita Y lo que vamos a hacer es quitarnos todas las armas que tenemos ya Y solo quedamos con la pistolita Bueno, entonces vamos a conseguir todas las nuevas armas Todas las nuevas armas son estas Todas estas armas son las que ya estaban en el juego Pero nunca se utilizaron Lo que son La granada La MP5 La MP5 K40 y no sé qué mil Tenemos la M87T La STW La Deagle La M4 El Ballistic Knife O el cuchillo balístico El M79 Y el Blaster O el Blazer Que creo que este así no funciona por alguna razón El Blazer no funciona Entonces estas son las nuevas armas Mira, mira Tenemos Este Que es el lanzagranadas Mira, este es como un tipo de lanzagranadas ¿Lo ven? Dios mío Esto es como un tipo de lanzagranadas Que tú coges y ¡Pau! Y mira, mira esas partículas Mira, qué bonito Mira, mira hacia arriba Y cae Mira ¡Pau! Aquí también podemos medir la distancia Esta es la primera Esta es la segunda La segunda que es el cuchillo balístico Que pues Bueno, no se ve No, no, no No se alcanza a ver Es invisible Pero ahí están escuchando como suena Aquí está La M4 Que es una icónica en muchos videojuegos Mira Todas estas armas estaban en el Lenditubis Pero nunca se salieron a la luz No sé por qué Dios mío Pero acá están nuevamente Mira, mira, mira ¿Te imaginas son el Lenditubis con estas armas? Esta es la Deagle Que me hace acordar mucho a la A la arma del Halo Del Halo 2 No sé si algunos lo han jugado Halo 2 Bueno, esta es básicamente La pistola que todo el mundo conoce Pero con una nueva skin Que si no estoy mal Es la del Halo Tenemos este Que es un tipo de rifle Yo pensé que era como un tipo de lanzagranadas O algo así Pero no, es un rifle Es como la hermana La hermana de la M29 Sao Y mira, mira Así se recarga Ya, qué bonita Aquí tenemos La Nuevo tipo de escopeta Mira, mira, mira Qué bonito Nuevo tipo de escopeta Nuevo tipo de escopeta Y tenemos Este Este también No, mejor dicho Tío Chicha Y la granada Y la granada ¿Cómo se lanza la granada? Bueno, yo sé que ustedes no quieren que espare aquí al aire Entonces vamos a hacer unas cuantas pruebas Amigos míos Vamos a hacer unas cuantas pruebas De cómo son estas armas Bueno, amigos míos Aquí estamos ya con las olidas Aquí tenemos los Runer New Wars Aquí tenemos los Shadow New Wars O los Dios mío Los hermanos de Peter Languila No, mentira Esos no son los hermanos de Peter Languila Estos son los Endermans Aquí tenemos un jefe Que es el Chavo de Tubi El negrazo El Tubi negro Dios mío Qué rico Y aquí tenemos unas oleadas de New Wars Unas oleadas de New Wars Entonces vamos a probar las armas nuevas Para empezar Tenemos Vamos a empezar desde lo más bajito Hasta lo más Hasta lo más cool Tenemos este tipo de arma Que básicamente Es la pistola Como pueden ver Es la pistola común y corriente Vemos que mata Como una pistola común y corriente Así de dos disparos Mira, mira O no De varios Dios mío Qué está pasando Qué está pasando Listo Aquí Estos New Wars En esta versión Tienen algo en específico Que cuando se hacen invisibles Cuando se hacen invisibles Se vuelven invencibles Así es Mira, mira ¿Ves qué le traspasan las balas? O bueno A veces les traspasan Entonces viene Que aquí ya los matamos Ven Ya los matamos Vamos ahora Con el nuevo tipo de arma Que es como una ametralladora Mira que es como una ametralladora Mira, mira, mira Mira cómo acaba con tu sello Y tiene zoom Mira que es un poco Más débil Que la ametralladora normal Que ya está en Slendytubbies Mira que Se le dificulta un poco Matar a los New Wars ¿Ves? ¿Ves que se le dificulta un poco? No, no No es que sea muy poderosa Que digamos Pero sí tiene muchas balas Entonces digamos Que es como más débil Que la ametralladora Que hay normal en el juego Mira cómo se le dificulta Un poco acabar Con todos estos New Wars ¿Ves? Mira cómo se le está dificultando Mira, mira Y bueno Ya matamos a todos Pero sí No es tan buena Que digamos A pesar de eso Entonces vamos a colocar Unos nuevos New Wars Por acá Ya colocamos acá La nueva oleada de New Wars Dios mío ¿Cuántos New Wars? Vamos a conseguir ahora Esta escopeta Esta escopeta Si no estoy mal Es igual de poderosa Que la escopeta normal Que hay en el juego Alcanza a librarse De unos cuantos New Wars De unas cuantas oleadas De New Wars Mira que La recarga es mucho más rápido La recarga es mucho más rápida Mira, la recarga es mucho más rápida Mira Mira, mira, mira ¿Ves? ¿Y cuántos demoran En recargar? Uno Dos Tres Listo Tres segundos Demoran en recargar En cambio Con la escopeta normal De Slendy Tú sabes que eso Demoraba un montón Amigo mío Un montón Mira, mira, mira Ya Lo fácil que es Bueno Tenemos la otra Armor Que es esta Vamos a recargarla Bien bonita que es Y mira, mira Esta sí hace daño Esta sí hace bastante daño Se nota que hace bastante daño Mira, mira, mira Mira cómo acabó con todos Amigo Mira cómo acabó con todos Mira, mira Con estos también Mira, mira, mira Mira cuánto daño Papu Mira cuánto daño Qué épico amigo Qué épico Mira, 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 mira Vamos Pum, pum, pum Chao amigo Cuánto daño hace esta arma Está chetadísima Conseguimos Bueno, la granada Vamos a dejarlo Lo último Tenemos ahora El lanzagranadas Tenemos el lanzagranadas El lanzagranadas Ah, no Tenemos el cuchillo El cuchillo balístico Que es como un golpe Mira, mira Pa' tu casa Pa' tu casa Mira, este cuchillo También mata de un disparo O mata de un golpe Mira, mira Eso, pa' tu casa Pa' tu casa también Mira, es que en tercera persona No les doy bien Mira, mira No les doy bien Listo Pa' tu casa Pa' tu casa Y pa' tu casa Todos se fueron a la casa De la tía Yaya a comer tamales No, no, no Pobrecito Como podemos ver Están ahí todos tiesos Están ahí todos tiesos Mira, mira, mira El poder de esas armas Papu Mira, mira Todos tiesos Todos tiesos Mira, ay, Dios mío Esos chuzos Ay, que rico Bueno Entonces vamos a ver Ahora con el lanzagranadas Con el lanzagranadas Vamos a ver Mira como me derribo todo Papu Mira como me los derribo Mira, mira, mira Muertos Muertos Vamos a hacer desde lejos Desde lejos Amigo, desde lejos Mira, desde lejos Vamos a hacer desde acá Uy, un poquito más arriba Un poquito más arriba Mira, pum Muertos Más arriba Pum Muertísimos Amigo Acabamos con todos estos neobors Mira Acabamos con todos estos neobors Con solo dos granadas No, amigo Súper chetadísimo Tenemos esta nueva arma también Que nos faltó esta Dios mío Cómo se le pudo olvidar al tío Chicha Yo sé, yo sé Esta arma también está chetadísima Amigos míos Porque mira Cómo derriba a todos estos neobors Mira todos estos neobors Mira todos estos neobors Cómo me los derribo Mira, mira No, amigo Mira, mira, mira Aunque No, mentira No es tan poderosa, ¿sabes? No es tan poderosa Mira Le cuesta también Le cuesta Le cuesta un poco Le cuesta un poco Le cuesta un poco Mira, 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 mira Sí Le cuesta un poquito No es como esta Esta que es chetadísima Venga, les muestro Por esta Esta es súper chetada Mira cómo acaba con todo Mira, mira, mira Es que Dios mío Los toques los mata Mira, mira De una, de una Muerto, muerto, muerto No, amigo Qué chetadísimo Y tenemos por último La granada La granada Sí es, amigo mío La granada La granada Vas a poner puros neobors acá Uy, uy Dios mío Solté una granada sin querer Vamos a colocar Puros neobors por acá Puros neobors Puros neobors Eso, eso Neobors 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 Y mira La granada, amigo La granada Listos Listos para la granada Mira, mira Listos para la granada Listos, listos Mira, mira Pumba Pau Todos muertos Mira, pumba Pau Todos muertos Desde acá Tercera persona Pum Muertísimos Muertísimos No, no pudieron Con el poder de la granada Amigo Todos tiesos Todos tiesos Entonces vamos a ver Cuánto daño hacen Aquí a los tuvis Vamos a ver Cuánto daño hacen los tuvis Mira, mira, mira Ok, vamos a ver Esta arma Mira cuánto Cuánta vida le daña Mira, mira Está sangrando el negrocho Uy, el negrocho está sangrando Mira, mira Cuánta vida le quita Muy poquita No, muy poquita esta arma Esta arma casi no sirve Vamos a probar con la negra Espérate, espérate, espérate Que voy a recargar Se me quitan las armas Dios mío ¿Qué está pasando? Ay, qué rico Ay, sí Mira, mira Lo chupo Ay, Dios mío Me morí Y bueno, papu Aquí estamos en un nuevo mapa En lo que todo el mundo Estaba esperando Yo sé que todo el mundo Quería una batalla épica Qué mejor forma de probar Las nuevas armas Que una batalla épica Y aquí tenemos Vamos a luchar a Tinkitán Aquí tenemos a Tinkitán Que está un poco Pues bueno Buguea y le está dando un besito al tubo Dios mío Le gusta el tubo, carajo Y no, no malpiensen Cochinos Bueno Entonces vamos a probar Solamente las nuevas armas Vamos a pelear Solo con las nuevas armas Así que Señores Música Por favor Y vamos a comenzar Justo ahora No Mira Vamos a empezar con esta Esta no le baja mucha vida Mira, mira Uy, cuidadito 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 Papu Cuidadito Cuidadito Uy, uy Qué pasó Qué pasó Cuidadito Cuidadito Mira, mira, mira Vamos a usar el zoom A lo lejos Mira, se traspasa Es que está tonto Está pendejo Uy, uy Qué pasó Espérate Calma 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 Vamos a usar otra arma Vamos a usar la escopeta Un poquito más de cerca Aprovechando que estamos acá Mira, cerca, cerca Mira, mira lo que le baja Mira, 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 amigo Mira, uh Lo que le baja, amigo Ya tenemos casi la mitad de la vida Casi la mitad de la vida Tinky Time Y eso que es un jefe, amigos Es un jefe Y mira que ya le bajamos La mitad de la vida Solo con estas dos armas Así de chetas están Mira, ya le quitamos La mitad de la vida Vamos a probar esta No, es que esta está muy cheta Con esta lo matamos, amigo Esta vamos a dejarlo A lo último O ahora No, esta está muy cheta Uy, uy Qué está pasando, Dios mío Las rayos Ahí, gama Yo qué sé Mira, mira, mira Todo lo que le bajamos Con esta arma Recargamos, recargamos Rápido, rápido Mira, mira, mira ¿Dónde está? Míralo Aquí está, acá está Va a lanzar su rayito Va a lanzar su rayito Eso Vamos a probar otra Granada, granada Toma, toma Toma, toma Toma, más para ti Toma Granada, para ti Granada, para ti Ah, se me acabaron las granadas, chicos La pistolita no Está la pistolita normal Corre, 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 corre Tenemos el lanzagranadas Toma No, no, Dios mío Esta fue muy mala, amigos Soy muy malo Esta también fue muy mala La fallamos Vamos a lanzarla acá Espérate, espérate Vamos a lanzar esta acá Le dimos Esta también para acá Otra acá Ya casi, ya casi lo matamos, gente Ya casi lo matamos Cuidado, cuidado, cuidado Que no nos dé, que no nos dé Mira, mira Ya casi, bros Ah, se me acabaron las granadas Se me acabaron las granadas No, amigo Se me acabaron las granadas Vamos a dar un golpetito Mira, mira, un golpecito Ay, sí, para tu casa Mira, mira, mira Bala de tu abuela Está ahí, sí Dios mío, me sigue Vamos a probar esta Vamos a probar esta Ya casi lo matamos Ya casi lo matamos, gente Ya casi lo matamos La pistolita, la pistolita Y nada, amigo Súper fácil Mira, 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 mira Ya, ya, ya Vamos a golpearlo Vamos a golpearlo Vamos a darle el golpe final Con la super patada otra ninja Ay, tranquilo, papu Tranquilo Ay, Dios mío No quiere que lo matemos No quiere que lo matemos Vamos a darle el golpe final Calma, 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 calma Au, au Eso dolió un poco Espérate Golpe final No, no, se muere No se muere No sé por qué Y se murió con el golpe final Nada, aquí quedó Y vale, chicos Eso sería todo el video Espero que les haya gustado Si les gustó Las nuevas armas de Slendui No olviden darle like al video Eso apoyaría Un like Es una empanada Para el Tío Chicha A mí me gustan las empanadas Entonces, ya saben, chicos Un like es para una empanada El Tío Chicha Aquí estamos revisando Que no tenga nada malo Dios mío Qué rico la revisión Entonces, vale, chicos Mi nombre es Tío Chicha El Chichachu El salchichachu El chorizo Como me quieran decir Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Tío Chicha Tío Chicha Tío Chicha Tío Chicha Tío Chicha